No hace falta mi mamá, sí, voy a comprar un pote. Ajá. Ay, 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 ay. El chupac dominicano en la casa, metiendo mano en el patio rum. Tú sabes qué es lo que es, yo papeleta y el coro juzgado. Tijuana, vamos a romper con todo, correndo la cámara. Chiquis, esta es la que hay, con DJ Mari a la cabeza. Vamos a romper con todo. ¡Vamos! El Vinter Dioni va. Ari, espacio 56. No hay que hablar, tuve 56. Suéltala, ahora sí nos fuimos. Esto es Guillao Guillao, lo nuevo de Vinter Dioni. Dale Jesús, dale Dios. Gracias. El árbol no mata tanto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hacemos de todo y nos quedamos callados Callados, callados, guillaos, guillaos Hacemos de todo y nos quedamos callados Callados, callados, guillaos, guillaos Hacemos de todo y nos quedamos callados Y un papeleta en el cuadro juqueado El chulo por ahí que estaba mi parita, Neto ¿Tú sabes que es lo que? Yo soy Neto pa' Mi hermano Dan Pinto Gutiérrez Dale, hey guillao Esto es para quedarme con el canto DJ Manny Esto dice así Dale, MC a ver La compañía Yeah Guillao, guillao, de mi mujer Esta menor se lo quiero comer La voy a llevar para el motel y guillao, guillao, se lo quiero Tranquilo, con mucho cuidado Si tu juegas cuerda o palo guillao Que no se entre el vecino del lado Que tu mujer te tiene ubicado Y si metes la pata que está desatado 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 Más de volante, más villi y un bocao Guillao, guillao, guillao Si tu me llaman, guillao, guillao Tú y yo lo hacemos, guillao, guillao Nos vamos de fuga, guillao Hacemos de que nos quedamos callao Si tu me llaman, guillao, guillao Tú y yo lo hacemos, guillao, guillao Nos vamos de fuga, guillao, guillao Hacemos de que nos quedamos callao Hacemos de que nos quedamos callao Vamos de fuga, guillao, guillao Si tu quieres, yo cocido Vamos de fuga, guillao Si me vemos un trago, yo lo que hago Lo hago callao y sigo en mi trabajo Le doy trabajo a tu beba si quieres Lo hago callao, que mi hija no se entere Y aunque mi hija no se entere Para la mano, mi hija no se entere Bani, dale Oye, ¿dónde está la gente que prende la juca? Que me toma la mano y me haga una bulla Mira pa' allá, dale, dale Los que prenden la juca, oye Este tema se hizo en casa de John Papeleta Porque fue que me me hicieron la juca Vamos a darle, lo que sigue Bani Vamos a prenderle la juca de aquí arriba Suéltala MIGUEI Donde quiera que esté mi pana MIGUEI Dale Dale Cielo Prende la juca Prende la juca, yo sé que a ti te gusta Prende la juca, yo sé que a ti te gusta Prende la juca, prende la juca Prende la juca, prende la juca Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, enjálala poco a poco Y trágate el humo pa' que te pongas loco Prende la juca Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, enjálala poco a poco Y trágate el humo pa' que te pongas loco Prende la juca, échale el tabaco en fresa Y deja que la nota te suba a la cabeza Dale, bébete un par de cerveza Y baila de cabeza, le sigo una besa Dale yo, cámbiale el melón Échale el tabaco, ándale melocodón Échale el tabaco, ándale melocodón Échale el tabaco, ándale melón Échale el tabaco, ándale melocodón Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, dale vamos a un piano Prende la juca, enjálala poco a poco Y trágate el humo pa' que te pongas loco Prende la juca, y pasame la manguera Mírala el humo y tíralo pa' fuera Te quito el mundo, estamos en tripeadera Prendiendo juca pa' la jupeadera Dale, ripiao, que estamos activao' Y llámate al chulo, que estamos los justiados Que le diga neto, que estamos en el cargo Que se acabó, que compre más tabaco Prende la juca, yo sé que a ti te gusta Prende la juca, yo sé que a ti te gusta Prende la juca, yo sé que a ti te gusta pa' mi Prende la juca, yo sé que a ti te gusta pa' mi Prende la juca, yo sé que a ti te gusta Prende la juca Dale, vamos a un piano Prende la juca, dale, vamos a dos canos Prende la juca, y jálalo poco a poco Y trágate el humo pa' que te pongas loco Prende la juca, dale, vamos a dos canos Prende la juca, dale, vamos a dos canos Prende la juca, y jálala poco a buly Y trágate el humo pa' que te pongas loco Ya! donde está la gente que está jaio en el patio Endiode la juca couleurura Yo te regalo 10 canciones, pa' que la guerra salga, porque tú, como raperos, no la has. Yo te regalo 10 canciones, pa' que la guerra salgo a la calle, a sentir pico, basquea por los tigres, empieza a fascisco, soy malo del crack, un tiro perico, el juguera se viene, se puche el perico, los tigres y a todas que hagan una puya, yo vine al sentido porque mi patrulla me mienta la madre, te miento la tuya, después de cañón y te meto en la puya, por las cabezas, salte del medio, que no es por eso, no quiero caer, en la fortaleza, y si sigues forzando, te doy tu sorpresa, no te caen el aire, vivas de guapo, haga silencio con tu boca crack, yo soy un pesca, te impulsaré a poderes a fascisco, y si sigues forzando, no te caen el aire, 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 Que la mía se murió Que la mía se murió